Es lamentable que esto suceda en el país. Debemos de terminar con la inseguridad, con la violencia. Fue equivocada la política que se aplicó desde hace dos sexenios queriendo apagar el fuego con el fuego, enfrentando la violencia con la violencia. Eso lo que desató fue más inseguridad, más violencia. Ahora es distinto, ahora estamos atendiendo las causas que originan la violencia, esto es que se rescate al campo, que haya trabajo, que haya bienestar, que se atiendan los jóvenes y que se fortalezcan los valores culturales, morales, espirituales. Que no predomine la idea individualista, egoísta de que lo más importante es tener dinero, que no sean los bienes materiales lo principal. Que se entienda que la felicidad no es acumular bienes materiales, no es obtener títulos, fama. La verdad de la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo e insistir, por eso es la Cartilla Moral, la Constitución Moral, que ya se está trabajando, ya se está convocando con ese propósito, fortalecer valores, exaltar valores, tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales en nuestro pueblo, que es lo que queremos que se exponga, se ponga por delante para enfrentar la mancha negra del individualismo, del egoísmo, del lujo barato. Entonces, es una renovación moral que va acompañada de mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo, no sólo buscar el bienestar material, sino también el bienestar del alma. Entonces, todo esto va a ayudar a cambiar esta situación de inseguridad, de violencia, de violencia, no volver a caer en lo mismo, es como lo mencionó la señora Bachelet, es muy lamentable, triste que haya 40 mil desaparecidos, 26 mil cuerpos no identificados por familiares, de violencia. Fue una guerra absurda, inhumana, eso nunca más va a suceder en el país. Gracias. Gracias. Gracias.